Crisis climática y cambio climático. Ambos conceptos están en la boca de todos, pero ¿sabes realmente lo que significa? Vamos a descubrirlo. Vamos con la crisis climática. Este término se refiere a una situación extrema de inminente catástrofe ambiental y social causada por el cambio climático. La crisis climática es una llamada de alerta. Nos dice que algo grave está ocurriendo y está alterando el equilibrio natural del planeta y poniendo en riesgo la vida tal cual la conocemos. Además, la crisis climática nos insta a tomar medidas inmediatas para frenar el cambio climático. Ok, pero aquí está la clave. La crisis climática no solo se enfoca en el clima. También se preocupa por las desigualdades sociales y cómo el cambio climático afecta a estas personas en todo el mundo. Este término refleja que la idea de que la crisis climática es un problema que nos afecta a todos y que estamos juntos en esto. Es un llamado a la acción global, un recordatorio de que debemos abordar juntos las múltiples crisis que enfrentamos hoy en día. Pero ahora hablemos del cambio climático. Este famoso término que se refiere al proceso gradual de alteración del clima de la Tierra debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Principalmente causados por todas las actividades humanas. A diferencia de la crisis climática, el cambio climático es un término más técnico y descriptivo. No suena tan urgente, pero no debemos subestimar su importancia. El cambio climático nos recuerda que nuestras acciones cotidianas están contribuyendo a este gran problema. Pero a diferencia de la crisis climática, no nos grita que debemos actuar de inmediato. Así que en resumen, la crisis climática nos pide actuar ahora para evitar desastres. Mientras el cambio climático nos dice que debemos ser conscientes de nuestras acciones y trabajar juntos para cambiar el rumbo. Cuéntanos, ¿ya conocías estas diferencias?